Ahora vamos a hablar de lo plurinominal. Y con todo respeto para mis compañeros de la mesa, ellos solo piensan en lo plurinominal porque solo así llegan a las cámaras. Yo sí llegué por el voto de la gente. Ahora voy a hablar de lo plurinominal, que ahí está justamente en lo plurinominal cómo se equilibra el voto que se tiene en porcentaje. ¿Cuánto tiene Morena, Pete y Verde? El 56%. ¿Cuánto es de 200 plurinominales que se reparten el 56%? Pues más o menos como 112. Y si llegamos al 58, 116. Eso sí debe de ser, porque esa es justamente lo que están diciendo ellos. Pero fíjate la mentira de ellos. Nosotros ganamos 161 pluris, digo, uninominalis, Morena, y según nuestros números nos tienen que dar alrededor de 87 pluris. El Pete gana 38 distritos, y le tocan más o menos 12 pluris. El Verde 57 distritos, y le tocan más o menos 18 pluris. El PAN solo gana 32 distritos, y le van a tocar 36 pluris. O sea, más pluris de los que ganó en los distritos. Y se quejan. El PRI, aunque no le guste a Kenia, que aquí viene también representándolo, gana 9 distritos, y le van a dar 24 pluris. Es casi el triple. Y MC, que anda muy quejumbroso en esta mesa, y con dos voces, solo gana un distrito, uno, por el amor de Dios, ni el punto 3% de los distritos de este país, los gana MC. Y le van a dar 23 pluris. Ahí está la representación proporcional. Ahí está su 10% en sus 23 pluris. Ahí está tu casi 30%. Ahí está tu 30% en tus 36 más 24 pluris, tus 60 pluris. Ahí está la representación proporcional. Pero ellos casi, casi quieren decir, olvidémonos de los distritos que cada quien ganó en el territorio. ¿Cómo que olvidémonos? Eso es lo más importante en una democracia. ¿Por quién vota la gente? Y la representación proporcional es, como ellos en efecto tuvieron el 10% de la votación nacional, pero como solo ganaron un distrito, le van a dar el 10% de los pluris. Ahí está la representación proporcional. Pero ellos quieren que nos olvidemos de cómo votó la gente distrito por distrito. ¿Cómo nos vamos a olvidar de eso, por favor? Eso es lo más importante en una democracia. ¿A quién eligió la gente en su distrito? ¿Y quién quería que fuera su diputado? Y los demás en los pluris. 200 distritos se van a, digo, los 200 pluris se van a repartir proporcionalmente. Amigos y amigas, me da gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a ir a la información porque sigue, sigue la disputa, sigue la controversia de la sobrerepresentación que alega la oposición que tiene Morena y sus aliados. Hoy en la Cámara, diputados, un legislador de Morena con los pelos en la mano les demuestra que la sobrerepresentación la tiene la oposición. Amigos y amigas, pero antes vamos a ir a lo que dijo el presidente en la conferencia, donde dijo que ahora se quiere violar la Constitución y modificar los procedimientos nada más por el enojo. Este es lo que dijo el presidente López Obrador por su postura de la sobrerepresentación de Morena y aliados en el Congreso. Amigos, vamos a ir al video del presidente Andrés Manuel López Obrador y después vamos a ir a la Cámara de Diputados donde este legislador de Morena con los pelos en la mano les demuestra que ellos son los que tienen una sobrerepresentación. Amigos, vamos a escuchar al presidente. Si ya se actuó de una forma durante tantas elecciones, ¿por qué ahora se quiere violar la Constitución, las leyes y modificar los procedimientos? ¿Nada más por el enojo? ¿Por no coincidir con nosotros? Entonces, ¿qué clase de demócrata es? ¿Somos demócratas cuando nos conviene? ¿No? A ver si hay algo de lo que dijeron él y sí. ¿Y si Morayama? Los dos. Ya lo explicamos, este, pero de manera sencilla la Constitución establece que no puede haber sobrerepresentación, pero establece también cuáles son los límites y no deben de pasarse los partidos de una cantidad de diputados. Eso es lo que establece la Constitución. y la ley específica habla de lo mismo de cuántos diputados plurinominales tiene derecho cada partido. Entonces, ellos dicen que no debe de repartirse a los plurinominales por partido, sino por coaliciones, pero eso no está en la Constitución ni está en las leyes. Yo opinó y ahora cambian y van hasta a marchar. Ahora sí vamos a ir al video de el senador Gabriel García de Morena donde llama a convencer y dejar de señalar con expresiones que confronten. Señala que detrás de la representación proporcional está la aprobación de una reforma para que el Poder Judicial tenga un órgano de revisión y practique la austeridad republicana. Amigos y amigas vamos a ir al video. compañeras compañeros el día de hoy en el homenaje a mi maestro también José Agustín Ortiz Pinquetti hubo una muestra de expresiones extraordinarias plurales y respetuosas y particularmente una de ellas de parte de los compañeros de oposición nos invitó a tomar el ejemplo del maestro Pinquetti en la práctica del diálogo. Me parece que quien lo expuso expuso con un alto nivel de sabiduría porque lo dijo aquí hace unos momentos una persona muy admirable que no se trataba de oponerse de manera beligerante de señalarse sino escucharse confrontar las ideas de manera respetuosa y puso énfasis en convencer. Yo considero que efectivamente esta mayoría calificada esta mayoría que otorgó el voto a un proyecto necesita convencer dejar de señalar con expresiones que confronten que no abonen haciendo un ejercicio de humildad en esa lógica yo quiero decirles que no se trata de la representación proporcional se trata de lo que está detrás de lo que va a representar y aprobar esta mayoría calificada en la que desde luego pueden participar ampliamente hacer el ejercicio siguiente que esta mayoría calificada es para aprobar una reforma judicial que piense en dotar de la democracia el sistema judicial que tenga un órgano de revisión un tribunal y que practiquen la austeridad republicana pensar en el hambre y sed de justicia en el sistema judicial pensar en las mujeres entre 60 y 64 años que necesitamos apoyar con mucha interesa como se apoya a las y los adultos mayores pensar en todas y cada uno de los ancianos y ancianos respetables que puede reducirse la edad a rango constitucional a 65 años para recibir la pensión del bienestar pensar en proteger el agua elevando a rango constitucional artículo 4 artículo 27 la protección de todas las zonas con escasez y contaminación del agua prohibir el fracking permítame senador gabriel por favor con que objeto senadora marcel la mora si me permite hacerle una pregunta al orador acepta el orador una pregunta de la senadora mora sí adelante un minuto para hacer su pregunta y hasta dos para contestar gracias muchas gracias senador gabriel es un hecho que aquí se ha debatido mucho dos sesiones anteriores y esta que las leyes precisan que las leyes actuales precisan que el reparto plurinominal se hace en función de partidos y no de coaliciones eso ya quedó establecido y por más que vengan a decir que no es justo es legal también es un hecho que tuvimos que se tuvo la oportunidad pristina en lo que dieron a llamar el viernes negro de poder sacar adelante el plan que mandó el presidente de la república donde esto se remontaba ahora bien hay una hay un debate una polémica que es un poco lo que le decía al senador Israel sobre la distribución de los diputados de representación proporcional y nada va a cambiar porque lo establece la ley ya concluyo presidenta lo que yo quiero preguntarle es usted como parte de esa legislatura porque es usted diputado electo para qué se va a ocupar esa mayoría calificada ya lo viene avanzando pero qué más se va a hacer esa sería la pregunta esta mayoría calificada es para consolidar el cambio la transformación y se trata del momento exacto en donde el país requiere 18 reformas constitucionales para reivindicar los derechos y la recuperación del patrimonio nacional y esa es una decisión del pueblo de México no podemos escatimar ni traicionar ese mandato superior hay que hacer la reflexión de en qué consisten estas propuestas regresar a todos los rincones casa por casa si aquí en la comisión permanente no hay un eco y hay esta necesidad por no reconocer ese mandato del supremo poder que es la soberanía que radica en el pueblo si no hay esa generosidad y esa disposición pues entonces hay que recurrir de nueva cuenta a lo que se está haciendo tanto con los diálogos como con asambleas informativas al estilo de siempre el estilo de la cuarta transformación casa por casa pueblo por pueblo para que esta mayoría calificada legal y legítima pueda llevar a cabo estas 18 reformas constitucionales y 20 en su totalidad que van a marcar la continuidad de la cuarta transformación y esta etapa de prosperidad compartida en donde está demostrado que el país está saliendo adelante que viva la mayoría calificada que va a respaldar la cuarta transformación gracias ahora sí vamos a ir a este video de este legislador de morena César Cravioto donde con peras y manzanas con los pelos en la mano calla la oposición y es que el PAN el PRI y el movimiento ciudadano son los partidos pluris de México tendrán más diputados pluris que ganados en las urnas y todavía quieren sembrar la mentira de que Morena debe tener menos diputados aquí vamos a ver la otra forma en que le explicó la mayoría calificada ayer en la mesa de debates en radio fórmula amigos vamos a ir al video de César Cravioto senador de Morena han dicho varias mentiras en todo este trayecto de que la famosa sobrerepresentación vivimos en un sistema yo digo mixto o híbrido hay diputados y senadores que llegan por los votos directos voy a poner el ejemplo de diputados 300 distritos y hay quien llega por la vía plurinómina ¿cómo quedó esa votación de los 300 distritos Morena PT y Verde ganamos 256 o sea el 85% de los distritos PRI, PAN y PRD ganaron 42 o sea ni el 15% MC ganó uno y acá dicen que nos estamos agandallando ahora vamos a hablar de lo plurinominal y con todo respeto para mis compañeros de la mesa ellos solo piensan en lo plurinominal porque solo así llegan a las cámaras yo si llegué por el voto de la gente ahora voy a hablar de lo plurinominal que ahí está justamente en lo plurinominal cómo se equilibra el voto que se tiene en porcentaje cuánto tiene Morena PT y Verde el 56% cuánto es cuánto es de 200 plurinominales que se reparten el 56% pues más o menos como 112 y si llegamos al 58 116 así debe de ser porque esa es justamente lo que están diciendo ellos pero fíjate la mentira de ellos nosotros ganamos 161 pluris digo uninominales Morena y según nuestros números nos tienen que dar alrededor de 87 pluris el PT gana 38 distritos y le tocan más o menos 12 pluris el Verde 57 distritos y le tocan más o menos 18 pluris el PAN solo gana 32 distritos y le van a tocar 36 pluris o sea más pluris de los que ganó en los distritos y se quejan el PRI aunque no le guste a Kenia que aquí viene también representándolo gana 9 distritos y le van a dar 24 pluris casi el triple y MC que anda muy quejumbroso en esta mesa y con dos voces solo gana un distrito uno por el amor de Dios ni el el punto 3% de los distritos de este país los gana MC y le van a dar 23 pluris ahí está la representación proporcional ahí está su 10% en sus 23 pluris ahí está tu casi 30% ahí está tu ahí está tu 30% en tus 36 más 24 pluris tus 60 pluris ahí está la representación proporcional pero ellos casi casi quieren decir olvidémonos de los distritos que cada quien ganó en el territorio como que olvidémonos eso es lo más importante en una democracia por quien vota la gente y la representación proporcional es como ellos en efecto tuvieron el 10% de la votación nacional solo pero como solo ganaron un distrito le van a dar el 10% de los pluris ahí está la representación proporcional pero ellos quieren que nos olvidemos de como votó la gente distrito por distrito como nos vamos a olvidar de eso por favor eso es lo más importante en una democracia a quien eligió la gente en su distrito y quien quería que fuera su diputado y los demás en los pluris 200 distritos se van a digo los 200 pluris se van a repartir proporcionalmente según el voto que tuvo cada partido y cualquiera pues ya escuchamos al senador César Cravioto de Morena donde los deja calladitos calladitos ya no dijeron nada amigos con esto nos despedimos ya sabes si te gustó el video suscríbete a este canal dale manita arriba activa la campanita y lo más importante compártelo porque esto ayuda mucho para que la gente esté bien informada porque ya ven que los medios tradicionales solo se dedican a mentir en contra de la cuarta transformación le prendes una estación de radio le prendes otra y le prendes otra más y todas hablando en contra de este gobierno amigos y amigas esa es la triste realidad con estos medios tradicionales amigos nos vemos en el próximo video un saludo